Hola profes, mirad, os voy a explicar en este tutorial, voy a intentar que sea breve, cómo podemos crear un evento en nuestro calendario para que otras personas, nuestros estudiantes o sus padres o madres nos puedan pedir una cita de manera automática sin tener que pasar por el filtro de que llamen a la conserjería del cole, de que nos puedan derivar la llamada, de que, en fin, puede ser un lío, ¿vale? Entonces, de cara a las tutorías y de cara a pedir cita para orientación, sobre todo ya digo tutoras, tutores o orientadores, creo que este tutorial puede servir y resultar de gran utilidad, ¿vale? Bueno, pues me voy a ir a otro usuario, ¿vale? Y entonces fijaros, en este calendario, imaginaros que yo me han asignado mis horas de tutoría que son los martes y los viernes de 12 a 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí tutoría, tutoría podría ser orientación perfectamente, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que sea un calendario de horas disponibles porque quiero que sean citas y voy a programar para que las citas que me puedan pedir mis estudiantes y o sus tutores legales sean, por ejemplo, en sesiones de media hora. Entonces, le voy a dar a más opciones y aquí, por ejemplo, les voy a decir que me indiquen, pues, nombre de estudiante, quien acude a la cita, le voy a poner dos puntos y motivo de la consulta motivo de la cita, lo que queráis, poner un teléfono de contacto porque imaginaros que os piden cita y luego lo tenemos que cambiar ¡Dios mío! En fin, lo que se os ocurra que podáis pedir y resulta que este evento sí que se repite porque ya he dicho que va a ser que yo tengo tutorías, por ejemplo, los martes y los viernes e imaginaros que va a terminar, pues, a final de curso entonces me vengo aquí y le digo que termina a final de curso pues, el día 18 de junio del 2021, por ejemplo Todas las semanas yo voy a tener citas para tutorías de 12 a 1 en citas de media hora ¿Sí? ¿Vale? ¿Y dónde? Pues, por ejemplo, en mi centro CDP Santa María de Los Ángeles Aquí lo tengo Pues ese es el lugar de la cita para entrevistarnos personalmente Le voy a dar a guardar Suponed que, por ejemplo Bueno, en principio, yo creo que así ya está correcto ¿Vale? Venga, pues le voy a dar a guardar Y resulta que además de tener los martes y los viernes a esa hora pues es que también tengo los jueves tengo una tutoría, una hora de tutoría por las tardes para aquellas familias que no pueden venir a tutoría presencialmente por la mañana porque trabajan y también quiero duplicarlo Entonces voy a poner voy a decirle duplicar pero en este caso lo voy a editar y no es cada semana los martes-viernes sino que voy a personalizar y es los jueves no es ni los martes ni los viernes sino que es los jueves también termina el 18 de junio y en este caso el primer jueves es el día 5 y ya no es de 12 a 1 sino que es de 5 a 6 y también son sesiones de media hora una hora guardar ¿Vale? Pues ya he creado mi calendario de citas para que las familias me pidan cita automáticamente los martes de 12 a 1 en franjas de media hora los viernes de 12 a 1 en franjas de media hora y los jueves por la tarde de 5 a 6 también en franjas de media hora pero ahora yo como les comparto esto a mis estudiantes pues lo que voy a hacer es que veis que aquí me dice ir a la página de citas de este calendario si yo pincho aquí este sería el calendario de citas entonces lo que voy a hacer es esta URL le voy a dar a control C y lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a mi clase donde tengo a mis estudiantes y aquí voy a compartir la URL enlace voy a pegarlo añadir enlace y aquí les voy a poner la explicación aquí tenéis a vuestra disposición mi calendario de tutorías para que podáis pedir vosotras o vosotros y vuestros tutores legales cita para tutoría un saludo le voy a dar a publicar ¿cómo van a ver esto mis estudiantes? bueno pues me voy a mi modo estudiante y si yo refresco la página de la clase que comparto con mi profesora pues aquí estoy viendo la publicación que ha hecho mi tutora de el calendario de citas me vengo aquí y fijaros aquí estoy viendo el calendario de tutorías de mi profe pero lo estoy viendo insertado en mi propio calendario entonces yo veo que los martes y los viernes por la mañana no tengo la misma disponibilidad que tiene mi profe porque resulta que yo ahí tengo mi calendario ocupado pero los jueves por la tarde sí que coincide que yo tengo disponibilidad en su horario entonces yo le voy a poner cita aquí y entonces me dice tutoría venga pues nombre del estudiante ¿quién acude a la consulta? pues voy a poner que acude mi madre motivo de la consulta solicitud de información y teléfono de contacto pues voy a poner aquí el teléfono que sea de mi madre ¿de acuerdo? le voy a dar a guardar vale si os dais cuenta ya ha desaparecido esa franja de media hora desaparecido del calendario por lo tanto ya no estaría disponible podría seguir pidiendo en otro momento ¿cómo lo voy a ver yo que soy la responsable de ese evento? pues fijaros que ahora aquí en mi calendario estoy viendo que el jueves por la tarde ya tengo una persona, una estudiante que me ha pedido la cita ¿quién me la ha pedido? pues Bego Carrambolino estudiante acude su madre quiere pedir información y aquí me ha puesto el teléfono de contacto entonces veis que es muy sencillo que gracias al calendario de horas disponibles nuestros estudiantes o nuestras estudiantes sus mamás, papás este calendario yo lo puedo compartir a través de un medio de comunicación con los padres se lo puedo mandar por correo electrónico se lo puedo compartir a los estudiantes directamente a través de Classroom y veis que la persona que abra este calendario lo va a ver solapado con su propio calendario para ver en qué momento tienen disponibilidad ¿de acuerdo? entonces me parece que es una herramienta muy muy útil para tutoría y para citas de orientación que os recomiendo que hagáis uso de esta funcionalidad que tenemos en el calendario porque ya veis que es absolutamente sencillo de utilizar de publicar y que nos puedan pedir de cita de manera automática y que yo automáticamente vea en mi calendario quien ha pedido cita ¿vale? lo veis aquí y de esta manera podemos gestionar muy sencillamente las citas de tutoría bueno pues espero que os haya sido de utilidad muchísimas gracias